Muy buenos días. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme honor presentar este panel con invitados e invitadas internacionales para pensar juntos qué implica este mundo Trump. Seguramente todos recordamos, porque quedó impregnado en la memoria, aquella madrugada del 9 de noviembre del año 2016 cuando el mundo se paralizó y quedó en shock con el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Trump, quien había hecho una campaña electoral con un discurso abiertamente y desfachatadamente de ataque a los inmigrantes, especialmente a los mexicanos, a las mujeres, a los afroamericanos, a los musulmanes en Estados Unidos, a las minorías. Ese Trump que había propagado un discurso de odio, un discurso de división, resultó electo a la Casa Blanca. No ganó el voto popular. De hecho, Trump perdió por 3 millones y medio de votos la elección en términos populares en Estados Unidos, pero igual llegó a sentarse a la oficina oval. Fue una paradoja, de hecho, todavía más perversa, como decía Ángela recién, porque en un país desarrollado, Estados Unidos, que es el país con el mayor nivel de desigualdad entre las economías avanzadas, donde el 1% tiene ingresos que son 26 veces superiores al 99%. En ese país, Estados Unidos, donde los CEOs ganan ganan más de 361 veces en promedio que los trabajadores, justamente un empresario, justamente un billonario nacido y criado en cuna de oro en Nueva York, se alzaba al poder con un discurso de defensa de los intereses de los trabajadores, de los olvidados, de los excluidos, de los abandonados. Hoy Trump lleva 669 días de gobierno, 669 días en el poder. Ha gobernado a un ritmo frenético. El Washington Post estima que ha dicho un promedio de 8,3 noticias falsas o engañosas por día. Ha hecho reformas muy importantes, como la principal reforma impositiva en décadas, regresiva en Estados Unidos. Y creemos que no es sencillo ni es lineal entender este mundo Trump. No es sencillo ni es lineal entender qué implica para Estados Unidos por las contradicciones que representan y tampoco qué implica para el mundo. También sabemos que es claro que Trump no es un fenómeno aislado. En realidad, Trump está representando el ascenso de lo que podríamos llamar una nueva internacional del odio, una nueva internacional nacionalista que está emergiendo en nuestra región, en Europa y por supuesto en Estados Unidos. Y para poder transformar esta realidad, para poder recuperar nuestro futuro para nosotros y para las nuevas generaciones, tenemos que comprenderla. Ese es justamente el objetivo de este panel de lujo. Tenemos aquí un panel excepcional con miradas complementarias de lo que representa el mundo Trump para Estados Unidos, para los trabajadores norteamericanos y para el resto del mundo y la región. Vamos a empezar con Chantal Mouf. Chantal es profesora de la Universidad de Westminster en el Reino Unido y es una reconocidísima intelectual, filósofa, politóloga, belga. Y a los fines de este panel es súper importante tenerla aquí porque todos sabemos que Chantal ha sido pionera en el análisis crítico del populismo y también de las estrategias de la izquierda en el mundo. Nos va a ayudar a comprender esta emergencia de Trump, este momento histórico y el sentido de este momento populista que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Chantal, por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá siempre, un placer estar en Buenos Aires y particularmente en un contexto de flaxo, de claxo. Bueno, yo voy a situar la cosa de Trump en un contexto general. No me voy a centrar sobre tampoco. Yo creo que Trump es... ¿Funciona? Funciona? Bueno, sí. Bueno, perdón. Sí, Trump hay que situar, por entenderlo bien, hay que situarlo en el contexto general. Porque, bueno, les digo de antemano, a mí lo que me interesa es entender el fenómeno, básicamente las razones por las cuales hay tanta gente que vota para gente como Trump. Porque si uno quiere tener una respuesta, saber lo que puede hacer para la izquierda, hay que entender exactamente las razones, lo que está en juego allá. Y por eso es que hay dos narrativas que a mí me parece que no hay que aceptar. Una primera narrativa es decir, ah, bueno, es el retorno del fascismo. Es decir, eso te oye mucho. Yo estoy muy en contra de, por ejemplo, no creo que Trump sea un fascista. No creo que muchos de los dirigentes que yo llamo populistas de derecha son fascistas. Para mí hay un, actualmente hay un personaje al cual realmente se le puede llamar fascista, es Bolsonaro. Para mí Bolsonaro es definitivamente un fascista. Pero no hay que homogenizar todo, decir que todos esos dirigentes son fascistas. Bueno, es una solución de facilidad, ¿no? Porque entonces, de alguna manera, si es un retorno del fascismo, de la peste, peste brune, como se decía en francés, del marrón, la peste marrón, aparece como una cosa inevitable, ¿no? Como un fenómeno que llega, pero entonces uno realmente no sabe cómo puede hacer para oponerse a eso, ¿no? Salvo establecer, como llamar, un cordón sanitario para defender la democracia en contra de ese peligro fascista, que consiste evidentemente en decir que hay que defender, bueno, la democracia realmente existente, es decir, el sistema neoliberal en contra de esa peste bruna. Por ejemplo, es exactamente lo que está haciendo Macron en Francia, cuando él dice, bueno, hay que escoger entre Salvini o yo. Salvini es el fascista y yo soy la democracia. Bueno, la democracia de Macron evidentemente es la defensa del neoliberalismo. Y para la izquierda es una cosa muy peligrosa de aceptar esa trampa, ¿no? De decir, bueno, o hay que escoger entre los que se llaman los fascistas o la defensa de gente como Macron. Bueno, me parece que hay que evitar esa narrativa. Hay otra narrativa un poquito más sofisticada, podríamos decir, que consiste en decir, bueno, eso lo que estamos viendo es una ofensiva populista. Pero claro, entonces el término populista ya se utiliza para tratar de estigmatizar todos los que ponen en cuestión el orden establecido y el consenso neoliberal. Y se dice, bueno, finalmente el populismo, hay dos cargas, es como la misma moneda antidemocrática, pero tiene dos cargas. Ahí está el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Pero básicamente es lo que tenemos allá es una ofensiva antidemocrática. Y de nuevo, evidentemente, la cuestión es defender la democracia, democracia siendo democracia neoliberal tal como existe, ¿no? De nuevo, eso es el peligro que hay que evitar. Y me parece que lo que es importante es entender lo que yo creo que sí realmente estamos en lo que yo llamo un momento populista. Pero, ¿cómo interpretar ese momento populista? Bueno, para mí ese momento populista indica una crisis de la hegemonía neoliberal. Y entonces lo que estamos viendo es una serie de resistencias contra las consecuencias de la globalización neoliberal, y evidentemente todas las consecuencias del capitalismo globalizado financiarizado, ¿no? Eso es lo que tenemos en común, digamos, en el momento populista. Ese momento populista tiene modalidades y temporalidades muy distintas según los países y según las áreas geográficas. Por ejemplo, pasó, ocurrió, digamos, si uno entiende por eso, una resistencia al neoliberalismo, bueno, ocurrió mucho más temprano en América Latina, porque evidentemente América Latina tuvo mucho más temprano ataques así fuertes neoliberales. Y las consecuencias, evidentemente, del neoliberalismo han sido ya devastadoras para la América Latina, mucho antes de que se manifestara eso ahora en Europa. Entonces, me parece que hay que ver que, aunque haya una cosa común en todos, es lo que está pasando, porque yo creo que fundamentalmente lo que está en juego es la crisis de la hegemonía neoliberal, pero se manifiesta de manera distinta en distintos países, pero una cosa que a mí me parece que se puede ver también en común, y acá quiero hacer referencia a una cosa a la cual ya Joan Subirats, un autor al cual Joan Subirats ha hecho referencia un poco hace un momento, que es Karl Polanyi, porque me parece que lo que estamos viendo hoy día es lo que Polanyi llama un contramovimiento. Polanyi, en su libro La Gran Transformación, está estudiando justamente el fenómeno de los años 30 y muestra cómo ese contramovimiento del cual habla es una reacción de la sociedad que se protege contra los efectos, las consecuencias de lo que era la primera globalización y el primer fenómeno, digamos, de comodificación de la sociedad. Lo que me parece muy interesante en la reflexión de Polanyi es que Polanyi decía, bueno, esas resistencias pueden ser de dos tipos muy distintos, pueden ser resistencias regresivas, y eso es lo que lleva al fascismo, al nazismo en Europa, pero también pueden ser resistencias progresistas. El caso, por ejemplo, del New Deal y de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, eso fue también una manera en la cual la sociedad se defendió contra los avances de la globalización, primera globalización en ese caso. Y aunque hoy día estamos viendo exactamente el mismo fenómeno, por eso es que cuando la gente, y eso es una cosa, estamos viendo una cosa muy similar a los años 30, no, pero en realidad eso lo dicen más que todo la gente que dice, no, el retorno del fascismo. Bueno, como les dije, ya no estoy de acuerdo con eso, pero sí hay algo análogo a los años 30, que es justamente la presencia de un contramovimiento, contra, evidente, en ese caso, los efectos de la segunda globalización, la globalización neoliberal. Bueno, en mi trabajo, acabo de publicar un libro que se llama Para un populismo de izquierda, yo me dedico particularmente a entender el fenómeno como se manifiesta hoy día en Europa occidental, porque evidentemente, bueno, es la conyuntura que conozco más, pero yo creo que algunas de las cosas que estoy diciendo en este libro también, digamos, pueden ser útiles para entender otros casos de populismo y alguna relevancia también tienen para el caso latinoamericano. En el caso europeo, yo creo que todas esas resistencias, todos esos movimientos de protesta, movimientos llamados antisistema, lo que justamente, eso es el populismo de derecha y de izquierda, como decía, misma moneda, antidemocrática. Bueno, en el caso de Europa, lo que estamos viendo es resistencias a lo que llamo el fenómeno de la postdemocracia, porque nuestras sociedades, bueno, evidentemente se llaman todavía democráticas, pero finalmente eso no significa estrictamente nada, porque, bueno, es una democracia electoral, pero nada más que eso, porque realmente los dos valores fundamentales de la idea democrática, que son igualdad y soberanía popular, han sido completamente eliminados del discurso. Entonces, yo creo que eso es realmente la resistencia a la postdemocracia. Esa postdemocracia tiene para mí dos aspectos distintos. El primero, que yo llamo la postpolítica, es el hecho de que, bueno, de cierto tiempo ya en Europa, cuando, digamos, los partidos socialdemócratas se movieron para el centro y ahora se presentaron como partidos social liberales, centro derecho, centro izquierda, bueno, que empezó con la tercera vía de Tony Blair, pero después todos los otros partidos socialdemócratas llegaron a aceptar que no había alternativa a la globalización neoliberal y que entonces cuando llegaban en el poder, lo único que podían hacer era un poco más de redistribución, un poco, digamos, organizar de manera un poco más humana la globalización neoliberal. Y eso evidentemente llegó a una situación en la cual, cuando los ciudadanos iban a votar, no tenían posibilidad de tener realmente una escurrencia. Por ejemplo, hay un slogan de los indignados españoles que a mí siempre me gustan mucho, decían, tenemos voto, pero no tenemos voz. Es evidente, cuando uno tiene un voto, pero escoger entre dos programas que son prácticamente el mismo, no tienes voz. Eso es lo que llamo la postpolítica. Yo creo que uno, parte de esas resistencias, son resistencias a la postdemocracia, ese aspecto de la postdemocracia que es la postpolítica. Pero hay otro fenómeno que es más reciente, que es una consecuencia de la crisis del 2008 y de las políticas de austeridad, que fue un problema, un fenómeno que llamo de oligarquización de nuestras sociedades. Es interesante de ver que, de alguna manera, las sociedades europeas están en un proceso, podríamos llamar, de latinoamericanización. Porque, evidentemente, en esa situación de oligarquía no ha sido siempre el caso en Europa. Por ejemplo, durante los años de lo que uno puede llamar la hegemonía socialdemócrata, el estado keynesiano de bienestar, de la postguerra, había, evidentemente, diferencias, pero no eran tan obscenas como las diferencias que tenemos hoy día. Donde hoy día lo que tenemos es un grupo cada vez más pequeño, de superricos, y después una cosa en la cual, evidentemente, las clases populares han sido muy afectadas, pero también estamos viendo un fenómeno de pauperización, de precarización de las clases medias. Entonces, eso realmente me parece que es parte del fenómeno que yo llamo de oligarquización. Y ese momento populista es, justamente, la sociedad, por eso es que hablo de un contramovimiento a la Polanyi, resistiendo contra eso. Pero, como lo indicaba Polanyi, y eso me parece muy importante, esas resistencias pueden ser articuladas de manera muy distinta. Algunas resistencias sí son articuladas por el populismo de derecha, donde van a construir un pueblo, pero un pueblo entendido, básicamente, o en términos étnicos, o en términos nacionales, evidentemente eso va a llegar a una reducción, limitación de la democracia. Mientras que sí están articuladas de una manera de izquierda hacia una radicalización de la democracia, entonces, me parece que habrá la posibilidad. Por ejemplo, a mí me parece que esa crisis hoy día es evidentemente un peligro, porque es posible que todas esas resistencias se vayan a articular hacia regímenes más autoritarios, más conservadores, pero también habrá la posibilidad si la izquierda, pero por eso es que me parece que es muy importante que la izquierda entienda realmente lo que está en juego, la va a articular de una manera que va a extender la democracia, que va a radicalizarla. Pero para eso hay que entender, y eso yo sé que es una cosa que, bueno, en Europa tengo muchas resistencias contra esa tesis, hay una cosa fundamentalmente democrática en todas esas reivindicaciones. Por eso es que realmente a mí la cosa de ser el fascismo, porque entonces ya indica, ya indica que, ah, no, pero esa gente es fundamentalmente gente que son homófobos, sexistas y no hay manera de racistas, hay una parte de la población que, bueno, están perdidas para la izquierda, yo no creo que sea el caso, bueno, evidentemente hay gente que nunca vamos a poder recuperar, pero es muy importante, y eso me parece que también vale para América Latina, entender, estar a la escucha de las demandas de la sociedad y entonces únicamente en ese momento uno va a poder ver cómo puede articularlas en un lenguaje que va realmente permitir una extensión de la democracia, pero eso evidentemente implica que uno vaya a construir una frontera, porque para mí un discurso populista es un discurso que establece una frontera, frontera entre el nosotros y el ellos, que evidentemente eso se puede construir de maneras distintas, por ejemplo, hay que reconocer que el marxismo construye una frontera, pero construye una frontera entre el capitalismo y la clase obrera, la capital labor, mientras que la construcción de la frontera de manera populista es una construcción pueblo contra la oligarquía, entonces lo que está en cuestión realmente es tratar de ver cómo uno va a construir un pueblo distinto, un pueblo que vaya a articular justamente las demandas claramente de las clases populares, pero con las demandas de las clases medias, y también evidentemente, y quiero insistir y termino sobre eso, todas las demandas, por ejemplo, feministas, el feminismo evidentemente es absolutamente central, si uno va a tratar de pensar en una evolución, una salida de crisis que sea democrática, la lucha antiracista, la lucha, las luchas del GTVQ, y también, insisto, la demanda de la ecología, entonces ese populismo de izquierda que estoy defendiendo es un populismo que construye un pueblo que va justamente dar articular en un lenguaje progresista, en un lenguaje que lleva a una radicalización de la democracia, todas esas resistencias que se están manifestando como reacción a la crisis de la hegemonía neoliberal. Gracias. Gracias, Chantal. Claro que hay alternativas a la globalización neoliberal y claro que en todo el mundo también se están construyendo movimientos políticos, movimientos sociales que resisten y que buscan construir un futuro diferente. También en Estados Unidos. De hecho, nuestro segundo expositor, Larry Cohen, nos va a contar qué es lo que está haciendo el movimiento Our Revolution. Larry es un líder sindical de Estados Unidos, tiene más de 40 años de lucha contra el neoliberalismo en Estados Unidos. Larry fue el presidente del sindicato de los trabajadores del sector de comunicación, con 200.000 afiliados, y en 2016 decidió poner toda su experiencia política al servicio de la campaña de Bernie Sanders, que hizo historia en ese país. Hoy dirige Our Revolution, nuestra revolución, que busca justamente darle continuidad a la campaña de Bernie de 2016 en un movimiento territorial a lo largo de todo el país. Hay lucha de clases en Estados Unidos, no es algo monolítico y cerrado. Estamos muy contentos de tener hoy aquí a Larry para que nos cuente cómo están viendo el gobierno de Trump y qué está haciendo la clase trabajadora en ese país. Bienvenido, Larry. Gracias, Cecilia. Gracias, CLACSO. Buenos días, compañeros y compañeras. Resistencia es importante, pero no es suficiente. Mi español es malo, entonces yo voy a hablar en inglés. Sorry. So, yes, I work with Our Revolution. Our Revolution is 600 groups across the United States and some elsewhere. And the whole idea of it is, yes, we fight Trump, but that's not sufficient. In order to beat Trump, we must be for something. And so what are we fighting for as well as what are we fighting against? And so that for us is not new in the United States. So when I was very young, 50 years ago, I was in the resistance. We were fighting racism where I grew up in Philadelphia in the streets, literally, and we were fighting against the U.S. war machine in Vietnam. Resistance is not new for me and in our country, resistance goes back to the beginning of the Constitution where they made slavery part of the Constitution. The fight against slavery, the fight against racism, the fight against the 1% is not new. That is the entire history of the United States. As Christina said so well yesterday, we have, many of us here, an 18th century government structure. It was set up against feudalism. Now, we are in the 21st century. The structures themselves, what we call the rules, are a problem as much as Donald Trump is a problem. Cecilia said at the beginning that Trump lost the popular vote by 3.5 million. Nowhere else in the world that calls itself democracy to somebody lose an election by 3.5 million and they win the White House anyway. Last week in the midterm election, people voted against Trump's Congress. The total majority was more than 2 million. There now is a majority against Trump in the Congress, the House of Representatives. But in the U.S., unlike most democracies, we cannot govern. All that Congress can do is fight back. And that is something. We can stop Trump with that Congress, but we can't move forward. So, we must fight on two fronts in the U.S. First, and they're connected. First, we need new rules for a 21st century democracy. We cannot create the vision that we all share in this room with rules like we have in the United States. Christina said yesterday the judiciary. The judiciary in the United States, as hard as it is to pass legislation, a judge can throw it out. One judge. Supreme Court threw out the election in 2000 and gave it to Bush. But for us, it's not just the judiciary. It's how the president gets elected, not by the people, but by what's called the electoral vote, state by state. It's how the U.S. Senate operates. Not just that every state, whether it's California or Wyoming, gets the same two votes, but it takes 60% to put a measure on the floor in the U.S. Senate. These rules go on and on and on. The right wing has worked on these rules in the United States since 1954 when we won a decision in the Supreme Court that schools could not be separate. They must be integrated. They started then in that fight. The right wing, they have never stopped. They have unlimited money and they are working on the rules all the time. And all too often, we are focused only on candidates. As you heard, I worked with Bernie Sanders for the last three years. Our revolution, which I chair, is directly from the groups from that election, saying that it's not enough to have a candidate. We need to have a movement. A movement means people, black, brown, and white, working class people united to fight back, not just resist, but change the country in every town, in every community, in every state, and across the country, one day. So, yes, a broad front in the United States stands up against Trump. We stand up against his brutal racism. We stand up against white nationalism as a failed strategy from the last century. but we also have a specific vision like we were painting together on the wall. A specific vision of black, brown, and white working class women and men transforming our country. We are building a popular movement and that word popular is very similar to how Christina used it or how Chantal just used it. We are building a popular movement so that we can appeal not only to the people who think like we do, but to some, a minority, but some of the people who vote for people like Trump. Some of them can be moved. Some of them had voted for Obama and then voted for Trump and now in the last election voted for someone who opposed Trump. And what does that popular movement stand for? Very short version. Number one, workers' rights to organize. Workers' rights to bargain. Workers' rights to go to work and have rights on the job. The United States is at the bottom. Ten percent of workers in the United States have rights at work. Ten percent. That's lower than any other democracy in the world. Number two, public health care for all. This seems like modest to some of you. Public health care for all, not private insurance. That's what was passed in the Obama government. We have the most expensive health care in the world. Twenty percent of gross domestic product on health care. And yet most of us don't have adequate health care. Education, number three. We have no child care education. It's all private. It's expensive. For many working women, it's half of what they make. They must pay to take care of one or two children. We used to have, when I was young, university education, not all over, but some places, with no tuition. You still have that in Argentina. Now in the United States, a public university is $20,000 a year just for the tuition. So number three, education. Number four. Number four, global justice, not the U.S. war machine. In ten years, we spent almost eight trillion dollars on what they call defense. That's not defense. That's offense. And what has that done for the world? And finally, number five, convert our wartime economy to a Green New Deal. A Green New Deal where we can imagine and have 100% renewable energy instead of a president and many of the Congress who think, oh, we don't have any problem with climate change. We must spend trillions of dollars in the U.S., not on the war machine, but on converting the economy, decent work, and creating a green economy with renewable energy. So that's what we're fighting for, and we all know what we're fighting against. We will fight Trump. We will defend our rights. But we will also lead an attack just like on a football field, not just defense. Attack. An attack for justice with real goals. And we say in the U.S., in English, obviously, what do we do when we're under attack? We stand up. We fight back. We stand up. We fight back. We stand up. We fight back. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larry. Y creo que es un orgullo para todos nosotros poder escuchar que también en Estados Unidos hay una visión de mundo diferente que tiene muchísimos puntos en común. Muchísimos puntos de contacto con los líderes políticos de nuestra región que escuchamos ayer durante toda la jornada. de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de toda nuestra región. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pensando el mundo Trump y ahora lo vamos a invitar a un amigo de Claxo, a un pensador crítico reconocido en el mundo, a un investigador y académico sueco que trabaja en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Tenemos el enorme gusto de conocer qué piensa sobre este mundo Trump Goran Thurbon. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Primero, quiero comunicar mi admiración para ustedes, su fervor caliente y su energía con sus abanicos provisorios. No he visto tantos abanicos en el mismo momento en toda mi vida. también quiero decir que uno de los característicos principales de Claxo y de las conferencias de ciencias sociales en América Latina es la combinación de análisis y activismo con la teoría y la praxis. y es esto que es una fortaleza importante de las ciencias sociales y del interés intelectual y social y político en América Latina. Para un hombre de los países fríos en el Ártico es algo muy inspirador. Bueno, hablaré de cómo podemos o cómo debemos analizar el mundo Trump. Creo que hay por lo menos dos ángulos diferentes que son interesantes bueno, entre otros pero por lo menos dos ángulos importantes para comprender y para analizar el mundo Trump. El primero en el primero se puede analizar el mundo Trump como un régimen super poderoso afectando casi todas las partes del mundo pero de maneras muy diferentes el mundo Trump es muy diferente en América Latina que en Medio Oriente en Asia Oriental o en Europa Occidental y también en Europa Oriental o en África. Este es el mundo Trump no es algo homogéneo es muy diferenciado y se debe analizar específicamente. pero este es un interés geopolítico que interesa un poco a ustedes y entonces hablaré más del segundo ángulo para entender lo que es el mundo Trump y es analizarlo como un momento de la historia mundial preguntándonos qué significa este momento en la historia mundial. Entonces creo que hay por lo menos tres aspectos que quiero destacar que representa el mundo Trump. En primer lugar el mundo Trump representa la crisis de la mundialización neoliberal una crisis profunda de la mundialización neoliberal. y en segundo lugar representa también una crisis fundamental de la regionalización neoliberal como Alena en América Latina anteriormente la Unión Europea y varios otros tentativos de una regionalización basado en principios neoliberales del mercado. Y tercero y muy importante la victoria del mundo Trump representa una explosión social del modelo social del neoliberalismo. esta explosión social contiene primero el descubrimiento y la resurrección de la clase obrera un fenómeno que en la retórica y la mirada del neoliberalismo y del liberalismo puro no existía más. La clase obrera había desaparecido pero actualmente es algo que se discuta también en los Estados Unidos y se interesa y se preocupa de los intereses de los resentimientos de la ira de la clase obrera. Y no solamente es una cuestión no solamente de la resurrección de la clase obrera supuestamente desaparecida sino también otras identidades colectivas desplazando la sociedad neoliberal de individuos maximizantes. En su conjunto estos aspectos del mundo Trump significa que en primer lugar el mundo Trump es el post neoliberalismo un cierto post neoliberalismo que no significa que el neoliberalismo ha desaparecido del mundo. Ayer Cristina Fernández nos habló del neoliberalismo vivo en Argentina pero significa que ahora actualmente en este mundo Trump el neoliberalismo tiene que operar dentro un cuadro completamente diferente del modelo neoliberal del mundo. Tiene que operar dentro de un nuevo sistema político social un sistema nacionalista autoritario y racista. Nacionalista autoritario y racista. Esto no es el libre mercado no no son los individuos maximizantes es un mundo diferente y nosotros tenemos que reconocer reconocer esta transformación social. Es un nacionalismo autoritario y racista con una política económica liberal nacional no tanto neoliberal individualista sino nacional liberal pero liberal en el sentido de privatizaciones de cortes de impuestos de regulación y todo esto pero es un es un liberalismo nacional o nacionalista quizás ustedes han comenzado a sospechar que hay una semejanza entre el mundo Trump y la crítica al neoliberalismo que nosotros y el movimiento altramundialista ha expresado y tienes razón debemos reconocer que el mundo Trump representa también o sea construido por parte importante de una crítica semejante a la nuestra una crítica del libre mercado una crítica de la desigualdad social producida por el neoliberalismo pero bueno por supuesto esto no es el post neoliberalismo nuestro el post neoliberalismo que Pablo Gentili organizó dos conferencias sobre en los años 90 un post neoliberalismo humanista igualitario participativa no es el un modelo opuesto de post liberalismo entonces hay una semejanza amenazante entre lo que ocurre con el surgimiento del mundo Trump y la victoria del fascismo en Italia en los años 20 después de la revolución rusa y las grandes ocupaciones de fábricas por los obreros italianos entonces en segundo lugar al lado de estar un el post liberalismo el mundo Trump representa una derrota histórica de la izquierda una derrota histórica pero que significa esto que significa esta derrota pero significa por lo menos o ante todo dos cosas es un momento de autocrítica como fuimos derrotados por qué y en segundo lugar es un momento de aprendizaje resiste comentando en la experiencia de guerrillas en latina en américa latina después de la revolución cubana escribió que la contrarrevolución aprende más rápidamente que la revolución y es esto que ha ocurrido que la extrema derecha ha aprendido más rápidamente operando la crisis del neoliberalismo entonces este momento de autocrítica y de aprendizaje de nuevas alianzas de modos de comunicación significa que es la hora del pensamiento crítico entonces es significativo que este es el primer foro mundial de pensamiento crítico es esto que nos necesita ahora y tenemos que añadir que el mundo Trump no es solamente algo que tenemos que resistir stand up and fight back es también un mundo que sorpresamente abre nuevos espacios de resistencia y de fuerzas nuevas y despertando nuevas fuerzas sociales como vimos en las elecciones recientes en los Estados Unidos las mujeres educadas y etnias en la suburbia de norte norte américa de norte américa probablemente el régimen bolsonario va a abrir nuevos espacios de resistencia en Brasil y despertar nuevas fuerzas sociales y en el mundo en su conjunto la emocionalidad y irracionalidad del mundo Trump abre también espacios nuevos espacios de maniobra geopolítica por ejemplo ha inspirado la Unión Europea de tomar sus primeros pasos tímidos de independencia de los Estados Unidos entonces en 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 este momento de la derrota histórica es un es un tiempo de reflexionar y de prepararnos para las nuevas batallas en las nuevas brechas que se abren en el mundo Trump aplausos 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 muchísimas gracias Goran Goran nos creo que muestra que estamos en un momento de ruptura de cambio a nivel internacional tanto con la crisis de la mundialización como la necesidad de renovar de repensar de interpelar nuestro propio pensamiento crítico y de construir estas alternativas frente a la internacional del odio frente a estos liderazgos que estamos tratando de entender y también por eso queremos invitar a otro amigo de Claxo a Vladimir Davidov a que nos comparta la perspectiva desde Rusia Rusia ha estado como hace años no estaba en las noticias en Estados Unidos y vamos a invitar a Vladimir que es el director del instituto de Latinoamérica de la academia de ciencias de Rusia para que nos ayude a seguir comprendiendo el significado de Trump y en particular que implica esto para el mundo y que implica para nuestra región muchísimas gracias Vladimir por estar aquí con nosotros gracias Cecilia estimados colegas amigos todos quiero comenzar mi corta intervención con un planteamiento que parece fantástico pero es un planteamiento que hace pensar imagínense el mapa mundial sin Rusia y sin China y en el tiempo de Trump como se construyen esas condiciones o puede presentarse el orden mundial con eso quiero comenzar y con eso voy a terminar comentando al final y ahora como se percibe en Moscú nuestro héroe pienso que de modo muy parecido se percibe a mi modo de ver de igual manera en Latinoamérica en Moscú se percibe como hombre vulgar inculto proclive a las metodologías de conducta en las relaciones internacionales que nos parecen la metodología mafiosa chantage es uno de los métodos más usados por esa administración quieren de esa manera en la administración de Trump disciplinar no solamente a Rusia sino a Latinoamérica y a todos los demás mostrando que va a venir castigo bueno es un reflejo del estado de ánimo del élite norteamericana hoy día pienso que no toda el élite norteamericana es así por eso cuando tratamos de dividir lo subjetivo y lo objetivo en el fenómeno o en el proyecto Trump nosotros pensamos que tiene mucho que ver con lo subjetivo pero yo no soy psicólogo yo no soy médico por eso yo tengo otros métodos de análisis y con eso estoy de acuerdo con mi colega que tenía intervención antes de mí es una crisis es una severa crisis pero cuál es la salida de esa crisis que se plantea adentro del establishment norteamericano hoy día están conscientes que ya el terreno que está por debajo de ellos se achica hay muchos índices incluso la CEPAL lo muestra hace cinco años mostrando cuál es el peso de Estados Unidos de China de Rusia de India de Unión Europea en Latinoamérica resulta que las tendencias que caracterizan la presencia norteamericana van a la baja no se puede exagerar por supuesto pero eso sistemáticamente van a la baja ¿qué hacer en ese sentido? ¿qué hacer? entonces tomaron la decisión colectiva no es solamente de Trump sino de otros como decía Sanper poderes fácticos no tomaron la decisión solidariamente colectivamente por medio de cierto consenso es por ahora hay que utilizar las ventajas comparativas que todavía tienen primero la ventaja en el dominio financiero segundo la ventaja en el dominio informativo utilizan de manera muy activa hoy día todo eso pero es la crisis es la crisis podemos decir post neoliberal yo no sé de otra manera pero es una crisis seria que no tiene la perspectiva histórica ¿por qué? ¿por qué? se usan los métodos de destrucción del sistema mismo pro mercado la política de la administración de Trump es antimercado mundial con ese proteccionismo vulgar con ese chantaje está aniquilando el capitalismo de libre competencia es lo que pasa es lo que pasa pero eso tiene consecuencias negativas para el mismo autor de esa política bueno en latinoamérica no podemos decir que la administración Trump tiene un proyecto un esquema un concepto nosotros en el instituto tratamos de estudiar por supuesto ¿qué piensan? ¿qué hacen? bueno John Kelly el último canciller de administración anterior declaró públicamente que ya la doctrina Monroe está muerta está muerta ojalá lo que dice primer canciller de la administración de Trump no antes de tener un viaje a varios países latinoamericanos dice que no de hecho de hecho está viva la doctrina pero está eso condenado a derrota pero solamente con la única condición básica 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 y en eso yo comparto la tesis de Cristina Fernández de Kirchner subrayada y subrayada y subrayante discurso cuando dice no podemos sumergirnos en la contraposición vulgar de izquierda derecha tenemos tenemos que salir de ese círculo vicioso tenemos que encontrar la plataforma política para progresismo ella dijo latinoamericana pero yo puedo decir progresismo internacional ¿por qué Hitler gana con la democracia? ¿por qué se dividen los comunistas y socialdemócratas? sí fue gran error estratégico de Stalin nosotros tenemos que levantar la bandera de frente amplio para Argentina sí para la patria grande sí para el mundo sí hay que tener una cultura nueva y la filosofía frente amplista por eso digo además latinoamerica tiene ya las bases para esa cultura tiene la práctica tiene la experiencia para eso y nosotros los rusos tenemos que aprender de latinoamérica esas lecciones para nosotros es también importante cuando nos tratan isolar bueno entonces vale la pena terminar mi discurso diciendo de manera que es muy común aquí en esa sala abajo el chantaje económico abajo la política de boicote económico de cuba abajo las sanciones contra rusia luna libre luna libre muchísimas gracias vladimir vladimir nos habla también de una crisis y nos hablas y nos interpelas aprovechar esta crisis también como oportunidad una oportunidad para construir para aprender de nuestras derrotas como decía Goran para aprender del movimiento feminista para aprender de lo mejor de nuestra tradición sindical para aprender de los movimientos que lucharon contra el racismo en Estados Unidos y poder construir una alternativa construir una internacional progresista un internacional latinoamericanista un internacional antirracista un internacional antifachista una verdadera internacional de los pueblos hacia allá vamos muchísimas gracias